Año 1995, se estrena Seven, clásico de culto que supone un antes y un después en el género del thriller. Y claro, ya sabéis lo que eso significa. Copias. La lista de subproductos que Hollywood parió después del éxito de David Fincher es tan extensa que no acabaríamos nunca. La lista es interminable, morada. Pero de entre todas ellas hay una que destaca por tener un elemento inesperado, surrealista, hilarante. Su título es Glimmerman y está protagonizada por el puto Steven Seagal. Acompáñame en este inclasificable viaje por la copia de Seven que nadie vio venir. Y bueno, si todavía no te he convencido, que sepas que el bueno de Seagal corta un cuello con una tarjeta de crédito con cuchilla. Cállate. Cállate. Ya me tenías con el hola. The Glimmerman. Titulada en España Glimmerman. A secas. Oh, Dios. Por fin. No le hemos cagado con el título. ¡Aleluya! Ah, espera. Que los latinos son los que la han liado esta vez. Que en Latinoamérica se tituló Un hombre entre sombras. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? En fin. Todo no se puede tener. Pero para una vez que no somos los españoles los que juegan a ser dios, toca abrir el champán. El thriller se estrenó en 1996, siendo masacrado sin piedad por la crítica, ignorado por el público, ya que costó unos nada desdeñables 45 millones de dólares, recaudando 20 mundiales. A ver, no soy economista, pero las cuentas no salen. Este fracaso debió escocer en el Lego de Seagull, que ya os digo yo, que es más grande que el Cañón del Colorado, siendo una de sus películas más olvidadas, porque hoy en día nadie habla de ella. A mí siempre me llamó la atención la portada y la temática. Y no ha sido hasta ahora, décadas después, cuando por fin he podido saborear este jugoso caramelo del señor Seagull. Vale, suena fatal. Pero me refiero a que ya le he podido hincar el diente a su suculento producto de acción. Mmm, mejor me callo. Y bien, ¿qué me ha parecido Glimmerman, la copia de baratillo del amigo Steven del clásico con Brad Pitt? Pues me esperaba el apocalipsis. Y... Joder, lo reconozco. Me lo he pasado teta, pero con matices. Y para poder hablar con claridad, tengo que revelar algunos detalles de la trama, porque no todo es lo que parece. Por lo tanto, si todavía no lo has visto y tienes intención de hacerlo, te invito a que des like, te suscribas, te retires y vuelvas cuando lo hayas hecho. Pero que sepas que no está en ninguna plataforma. Y si la tienen, debes pagar por ella. Así que ya sabes lo que toca, my friend. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. Ahora sí, entramos en materia con algunos spoilers necesarios para explicar el por qué no estamos ante lo que parece. Sí, la película se nos presenta como un thriller con asesino en serie que, atención, mata a sus víctimas crucificándolas como a Jesucristo. En otro psicópata con traumas eclesiásticos. ¿Oís eso? Es la originalidad llamando a la puerta. Bravo, Hollywood. Bravo. Sobra decir que de las intenciones de ser una nueva Seven, que tenía unos asesinatos exquisitamente significados, a esto hay mil putas millas de distancia. Pero ojo, porque por detrás hay una subtrama de corrupción. Diría que con un villano en la sombra. Pero en cuanto aparece Bob, siempre hago de malo. Gunton, sabes que algo huele a podrido en Dinamarca. Y es que ahí está la clave. En que a la mitad de la película se desvela quién es el asesino en serie. Un ton nadie que dura menos que un pollo en el Kentucky. Y cuyos crímenes estaban siendo utilizados por los auténticos villanos para encubrir sus fechorías. Que a ver, digo yo que habrá otras formas de escurrir el bulto. Y revelándose que la película no es un thriller de suspense. Es redoble de tambor. Otra película de acción de Steven Seagal. Vamos, que sus productores quisieron unirse a la moda de los serial killer, iniciada por Seven. De la forma más engañosa posible. Porque no me cabe duda de que algunos espectadores se debieron de sentir estafados. Porque no se vendió como otro vehículo de Seagal. Se vendió como la respuesta a Seven. Pero con Seagal. He ahí la diferencia. Me la has pegado, Hollywood. Me la has pegado. Y no será la primera, ni tampoco la última. Villines. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que cuando la cinta se quita esa losa del asesino religioso y se centra en lo que siempre debió ser. Es decir, una cinta de acción con Steven Seagal. Estamos ante una cinta entretenida y disfrutable si sabes a lo que vienes. Es decir, otra mamarrachada del señor Seagal. Porque ver alcoletas, soltar un discurso contra la violencia. Ya que por la película pasea un rollo zen que no se cree ni él. Para después cortar un cuello con una tarjeta de crédito. Es algo que no se olvida. Esta es mi mierda. Sí, objetivamente es mala. Pero también una buena película de Steven Seagal. Era una paradoja capaz de desbaratar las leyes cuánticas y acabar con el universo. Pero oye, ¿y el buen rato que pasas con los disparates que se presentan? Un placer culpable de los que ya no se hacen. Y encima con escenas de acción resultonas y que harían palidecer a la mediocridad de las películas de acción de hoy en día. Donde todo es digital y parece un videoclip. Pero esa es otra historia. Y sí, Steven Seagal es una persona horrible, un ser inmundo, una pústula nauseabunda, un engendro del mal y encima mal actor. Pero me debo a la verdad, que no es otra que aquí está entregado y divertido. Notándose que se lo pasó pirata. No limitándose a poner la cara de ladrillo con el 90% de su filmografía. Y soltando chascarrillos y cortes a diestro y siniestro. Ingrediente básico en toda buena body movie que se precie. Vamos, que cumplen su rol protagónico. El cual se nos presenta como un detective de homicidios disfrazado de monje. Y que suelta sermones budistas para luego rajarte la garganta con una puta tarjeta de crédito. ¿Tiene lógica? No. Es tan desternillante que se convierte automáticamente en genialidad, por supuesto. Y sí, Seagal hace de Seagal. Y obviamente tuvo la última palabra, aunque su carrera estuviese exhalando su último aliento. Y de ahí el diseño de vestuario más cuestionable de la historia del cine. ¿Quién cojones viste así en su horario laboral? Y encima de poli. Y ya que estamos con las críticas, la historia sucede en Los Ángeles. Y os juro, por lo más sagrado, que la ciudad jamás lució tan fea. Como si en vez de rodar en Hollywood, hubiesen rodado en Detroit. La magia del cine. Ejem, ejem. Pero bueno, es obvio que el director quiso darle un toque siniestro a la cinta. Y una vez confirmado que no estamos ante un thriller de asesinos en serie, sino ante una cinta de acción de las de toda la vida, pues no sé, a lo mejor no se leyó el guión. Sabiendo cómo se las gastan por Hollywood, me lo creo. Y como compañero de aventuras de Seagal, tenemos a un Wayans. No, no es Damon. Ni Marlon. Ni Sean. Ni Damon Jr. Joder, ¿cuántos son? Parecen los putos Baldwin. El caso es el que queda. Kenan Ivory. Pero usted, ¿quién es? Lo sé. Os habéis quedado igual. Normal. Es el Wayans menos conocido. Más habituado a la dirección que la actuación. Dirigiendo comedias como Scary Movie o Dos Rubias de Pelo en Pecho. Se ve que Damon y Marlon estaban ocupados. Y ficharon al bono de Kenan. Que al final del día cumple como improbable compañero de Seagal. Todo el día cabreado y gritando. Estereotipos. ¿Sois vosotros? Pero eh. Estamos ante una pareja tan imposible como curiosa. Y al final del día funcionan. Por lo que compro. Y no me quiero olvidar del gran Brian Cox. Un actor al que chirría ver en una película semejante. Pero que se entregó a la causa. Siendo perfectamente consciente del producto en el que está. Vamos. Que también se lo pasa Teta. No como otros que aceptan el cheque en trabajos de encargo. Y parece que ni están. Pensando en la piscina que se van a pagar. Y no en ofrecer un buen trabajo. Ole tú. Brian. Porque tú sí sabes lo que es ser un actor como Dios manda. Lo reconozco. Me esperaba un trozo de estiércol y dimensiones bíblicas. Y al final me he encontrado con un thriller de acción. La mar de majo y entretenido. Que da lo que promete si sabes a lo que vienes. Su mayor pecado. Venderse como un thriller de asesinos en serie. Cuando es un engaño que se usó vilmente. Para atraer al público de la época. Sobra decir que no le salió demasiado bien el experimento. Y la taquilla dictó sentencia. Pero a cambio tuvimos una deliciosa buddy movie. Con todo el encanto de los 90. Y en la que Seagull. Repito. Rebana un cuello. Con una puta tarjeta de crédito. Imposible decirle que no. Glimmerman. El thriller que quiso ser Seven. Pero que acabó siendo otra de Seagull. Pero de las buenas eh. No os metáis en líos. Locuelos. Que si no. Vendrá por vosotros el coletas con su Mastercard. No need to get my wallet. Le chivo. Have a lot of cash. Or you can take plastic. Why see? No need to get my wallet. Gracias por ver el video.